Esperaba que los alumnos no acataran las órdenes y vinieran a despedirme, pero nada. La obediencia de esos niños se parecía mucho a la indiferencia. Y Morange, en fin. Hasta pronto, señor Mathieu. Adiós, cabeza humus. En el primero reconocí la letra esmerada de Bonifaz. Las faltas de ortografía eran de Pepinó, claro. Este otro, con sus notas de música, llevaba la firma de Morange. Y este, y ese. ¡Silencio! ¡Que se cae! ¡Se han encerrado con niña mierda! ¡Abrí! En ese instante sentí una bocanada de alegría y optimismo. Se lo habría gritado al mundo entero. Pero ¿quién me habría escuchado? A mí, de cuya existencia nadie sabía. El gran artista iba a recuperar su condición de hombre. Me llamo Clément Mathieu, músico fracasado, vigilante en paro. Clément Mathieu, músico fracasado, vigilante en paro.